¡Hola! Hoy te voy a enseñar a cómo recuperar tus conversaciones eliminadas en WhatsApp. Es un método sencillo, fácil y eficaz, compatible con casi cualquier dispositivo, desde un Acatel hasta un Samsung Galaxy S24 Ultra. Lo único que necesitas es tener un celular Android, aunque este es posible en iPhone pero con algunos cambios. Déjame un comentario si deseas un tutorial para iPhone. Todo el proceso que mostraré a continuación lo haremos desde el celular utilizando la aplicación oficial de WhatsApp. No necesitaremos nada de terceros ni sitios web extraños y no está de más advertir que tengas mucho cuidado con todas esas aplicaciones o páginas web fraudulentas las cuales te dirán que te ayudarán con este fin, pero son muy peligrosas. En el mejor de los casos podrían solo mostrarte publicidad, pero créeme, han habido casos donde muchas personas han tenido consecuencias más graves. Así que sin más bla bla bla, ¡comencemos! Así que iniciemos de una vez, abrimos nuestra aplicación de WhatsApp y de una vez eliminaré esta conversación. Lo haré de esta forma para que vean que el proceso efectivamente funciona y es muy importante aclarar que debes de tener una cuenta de Google vinculada al dispositivo. Mor, y si utilizas Gmail o YouTube, ¿tienes una o cómo estás viendo este video? Pues, y no importa si olvidaste la contraseña o no tienes el acceso a este, que por cierto amor, tengo un video que te ayudaría a cómo recuperar tu cuenta de Gmail, te lo dejo arriba a la derecha en una tarjetita y abajo en la descripción. Próximamente haré otro con un método diferente y es justamente en esta cuenta de Google que se van a guardar todos los chats que queremos recuperar y aunque la opción de copia de seguridad viene activada por defecto, en la gran mayoría de los casos, y para verificar que efectivamente la tenga, simplemente nos vamos a WhatsApp, le damos a los tres punticos que aparecen arriba a la derecha, le damos en ajustes, luego nos vamos a chats, una vez allí nos desplazamos hasta abajo y seleccionamos la opción de copia de seguridad y donde dice cuenta de Google debe aparecer nuestro correo. También es muy importante revisar la fecha de la última copia de seguridad, ya que con base a esta restauraremos nuestros mensajes. Una vez confirmado todo esto, simplemente nos salimos de WhatsApp, tocaremos donde dice ajustes o configuraciones, dependerá de la marca del móvil que tengas, luego buscaremos el apartado aplicaciones y donde dice administrar o gestionar aplicaciones, puede ser un poco distinto dependiendo del modelo o de la marca del celular. En esta lista que nos aparece vamos a seleccionar WhatsApp, luego vamos a tocar donde dice limpiar datos y después donde dice borrar todos los datos. Luego de eso volveremos a WhatsApp y configuraremos todo con nuestro número de celular y todo lo que nos piden. Y esta parte es muy importante, aquí donde nos piden si queremos restaurar o no la copia de seguridad, seleccionaremos que sí. Y es de esta manera que podemos recuperar nuestros mensajes, chats o conversaciones. Y aquí como pueden ver, puedo acceder al chat que anteriormente había eliminado como si nada. Y espero de todo, grasoncito, que este video te haya ayudado y te haya servido. Y si es así, no olvides compartirlo, darle like y dejar un comentario bonito. Nos vemos en un próximo video. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!